La reforma fiscal dos mil catorce generó más daños en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea prevenida. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran cliente de la empresa. La transparencia gubernamental continúa siendo saludable. La fecha es antilavado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter arroba solonegocios Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, buenas tardes, bienvenidos al programa de solo negocios radio. Mi nombre es Adriana Parada y nos estoy con mucho gusto desde Radio Mexicana. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana Nuestras Noticias en el 1300 de AM. Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden contactarnos al teléfono en cabina en 656-613-1113 o enviar un mensaje al 656-609-0690. En cabina nos acompaña nuestro compañero Arturo Galarza, que está frente a los controles. Y pues les damos las gracias, como todos los jueves, al licenciado Alejandro Sandoval, por este espacio que brinda a G-Tech CorderFlex, para hacer llegar a todos ustedes la información que tenemos en capacitaciones, talleres, cursos, conferencias y pues demás actividades referentes a la tecnología. A lo que es, pues todo la educación es que abarca, pues varias disciplinas como las matemáticas, la tecnología, la ciencia, la ingeniería y pues claro, las matemáticas, ¿verdad? Entonces, pues queremos que ustedes conozcan toda la oferta que hay en nuestra ciudad. Y para recordarles nuevamente que G-Tech CorderFlex, pues es una unión de diferentes organizaciones, empresas y asociaciones civiles, así como instituciones educativas, que pues queremos que les queremos que dar a conocer a todos ustedes, ¿verdad? Toda esta posibilidad que hay para que los chicos y jóvenes pues se acerquen y conozcan lo que es y lo que tenemos en Ciudad Juárez. Así es que, pues como cada jueves, tenemos un invitado diferente y en esta ocasión, pues nos acompaña de la rodadora, el joven Jonathan Aragón. Él es encargado del departamento de edición de este museo y pues nos va a platicar de todas las novedades con las que cuenta el museo, o las actividades que van a desarrollar en esta temporada. Y pues bienvenido, Jonathan. Adriana, muy, muy buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por, por este, el espacio, por hacernos parte de este programa. Y sí, como le dices, pues ya estamos a casi a finales de marzo, ya el año está corriendo muy, muy rápido. Algo bueno que está teniendo el dos mil veintios es que poco a poco estamos viendo el, este, ahora sí que la luz al final de, de, de este túnel llamado pandemia. Este, este, si bien es algo con el que, con lo que ya vamos a vivir, o sea, el coronavirus no se va. Hay que seguir, este, reforzando estas medidas, hay que vacunarnos y todo eso. Sin embargo, pues ya poquito, poco a poquito, gracias al, al avance de, de, de las vacunas, al, a, también a la conciencia de, a la concientización de cada uno de nosotros, pues ya podemos un poquito vivir esta nueva normalidad y eso hace posible que lugares o espacios como la robadora, pues ya puedan tener, este, más visitas, ya podemos tener más actividades abiertas. Este, ahorita nos encontramos en semáforo verde y pues de todos nosotros depende que sigamos en este semáforo, este, en verde. Para nosotros como Rora poderles seguir ofreciendo y poder, este, fortaleciendo todo este, todas estas exhibiciones, todas estas actividades, talleres que tenemos para la comunidad cuarense. Así es, Jonathan. Y como, como les ha ido, bueno, pues ustedes que fueron sede, ¿verdad? De, de, precisamente de la campaña de vacunación. Ahora, ahora que tuvieron precisamente este flujo de, de personas, pues deben de haber, este, adquirido más conocimiento de lo que es la robadora. Sí, este, pues, por ejemplo, a nosotros nos tocó ser centro de vacunación con las personas de la tercera edad, personas que no conocían el museo, que nunca se habían acercado y ahora con, con esta campaña de vacunación que, que nosotros, este, pusimos las instalaciones para, para, este, ser sede, que no solamente las instalaciones, porque también el personal de operaciones de aquí del museo apoyó bastante a la Secretaría de Salud. Entonces, muchos de ellos se quedaban con la entrega porque, pues, entraban al lobby, entraban al comedor, pero veían un poquito las exhibiciones y ya les empezaba a llamar la atención. Y algo que, que nos emocionaba es que nos contaban. Y nosotros también podemos venir, aunque ya no tengamos niños, este, nosotros, claro que sí, porque el, este espacio interactivo, pues, es para niños de cero a noventa y nueve, sino es que hasta más años. Entonces, este, pues, ahora sí que ha sido todo para todos los públicos. Ahorita en el dos mil veintidós hemos tenido un fenómeno muy padre en que ya vienen los abuelitos, ya vienen los papás, ya no solamente los niños, sino que también los adolescentes, que es un público muy difícil de, de atraer. Este, los adolescentes ya se están juntando también entre ellos y están viniendo aquí a la, a la robadora. Este, y pues, lo, lo, padre de este lugar, de este espacio, es que no solamente vienen a divertirse, sino que vienen a aprender. Dentro de nuestros objetivos también es concientizar a toda la comunidad de ser mejores ciudadanos, este, a través de la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura, pero sobre todo llevar, este, empapar a cada uno de nuestros visitantes en valores como el respeto, la tolerancia, la equidad, este, todos estos valores que nos hacen, que nos hacen ser mejores, este, humanos. Y es por eso que nosotros como Ro ahora ponemos el ejemplo y también por eso fuimos partícipe, este, viniendo a las instalaciones para esta campaña de vacunación. ¿Cuál, cuál es el motivo que crees tú que sea el, que los jóvenes no tengan tanto interés por, por así, acercar? Sí, ¿no? A este tipo de, de centros. Sí, ¿sabes de qué, por ejemplo, en el caso de Robadora descubrimos, este, en cuestión de espacios interactivos, lo ven como para niños chiquitos? Y pues, los papás, aunque los papás a veces se divierten más que los niños, entonces, esta, por ejemplo, esta, esta generación de, de, de adolescentes, lo que pasa también es que ya no se sienten niños, pero todavía no son tampoco adultos, son, están en la, en la fase intermedia. Entonces, este, a lo mejor por eso no, como que no se haya muchas veces, este, nos equivocamos en que la publicidad la damos, este, enfatizado a los padres de familia o a los niños. Y ahora una herramienta que a nosotros nos funcionó muchísimo, este, es el TikTok, que ahorita todos los adolescentes, todos los jóvenes lo tienen, y, este, ha sido muy sorprendente el resultado, no solamente en la ciudad, sino ya en otros países, este, que descubrieron la robadora a través del TikTok, y quieren una robadora en su país, estoy hablando de España, de Chile, de Argentina, este, todo, todo esto gracias a, ahora sí que nosotros tenemos un, un diseñador que es totalmente millennial, y le estuvo moviendo a todas estas herramientas, entonces, sí hay que dedicarle tiempo, sí hay que dedicarle contenido, porque no nada más es ponerse a hacer videítos y ya, sino que esto, pues, nos ha ayudado a acercarnos a toda esta, a toda esta brecha generacional, que también tiene mucha hambre al conocimiento, tiene mucha sed de, de saber qué es la paleontología, qué son los científicos, qué es lo que hace, este, un astrónomo, entonces, todo, todo esto, pues, nos, o sea, hemos visto que realmente no sabíamos cómo acercarnos a este, este público, y ahora herramientas tan sencillas que tenemos en la palma de las manos, literalmente en nuestro celular, nos pudimos acercar a esta brecha de, de adolescentes, y están viendo mucho, y algo muy padre es que no, o sea, no solamente es de que, están conociendo a los ahora, sino que muchos de ellos vinieron cuando estaban en la primaria, vinieron a través de una visita escolar, y ahora nos preguntan, ¿y todavía puedo ir yo como adolescente? Y les decimos que sí. Jonathan, vamos a un corte, y regresamos en un par de minutos. Claro que sí. Gracias. Gracias. Bueno, en radio, pues, ahorita estamos en, en un intermedio, ¿verdad? Y continuamos aquí en, en las redes sociales. Y con, comentando con referente a, a lo que fue, pues, y la participación de, de la rodadora en estas campañas de, de vacunación. ¿Qué, qué número de visitantes? ¿Tuvieron algún registro del número de, de visitantes? Fíjate que, básicamente, o sea, sí fue, sí, fue bastante, fue de los lugares más concurridos. No tengo el número aquí a la, a la mano, pero sí fue uno de los lugares donde, no sé si es porque ven la rodadora y ya tienen como esa confianza, acercamiento con nosotros, pero tuvimos mucho, mucho, mucha, este, muchas personas vinieron a vacunarse aquí. Este, nos tocó tanto lo que fue los, los adultos de la tercera edad, y algunos sectores, este, también médicos. Entonces, como también fue cuando inició toda esta campaña de vacunación, pues, también todo el mundo quería vacunarse. Entonces, sí fue bastante. De hecho, los primeros días fue un, una prueba de error, porque también nuestras calles alrededor era una locura, el estacionamiento, este, pero ya poco a poco todo eso, conforme fue avanzando la campaña, pues, se fue solucionando. Pero sí fue mucha, mucha la gente que, que vino. Este, y luego, pues, también muchos eran de la tercera edad, entonces venían acompañados. Entonces, pues, sí fue muchísima gente la que vino a vacunarse aquí al, al museo. De hecho, desde las ocho de la mañana, que empezaba la vacunación hasta las cuatro de la tarde, que a veces extendía hasta las seis de la tarde, porque no, no, o sea, ya la gente que estaba adentro, se les seguía dando el servicio por parte de la Secretaría de Salud. Entonces, pues, fue muchísima, muchísima gente. Este, nunca estuvo solo el museo en esta, en esta campaña. Entonces, nosotros, pues, estamos contentos de ver de que para la Secretaría de Salud, hacer una institución como la Rora, haya sido un respaldo de que la gente confiara y que viniera aquí también a, a vacunarse. Durante ese tiempo, pues, estuvieron en remodelación. Se veían los montículos, ¿verdad? De, de tierra que estaban en el estacionamiento. Entonces, ¿qué, qué cambios hubo dentro de la rodadora? Sí, durante toda la pandemia, este, en vez de quedarnos de brazos cruzados, porque, pues, como a todos los, los, todas las empresas, todas las instituciones, todos nos llegaba la incertidumbre, se aprovechó para hacer todas estas renovaciones y dentro de los cambios que se hizo, se renovó el domo de paleontología. Por ejemplo, se trajeron más réplicas de fósiles, se trajo el tigre con millos de sable, se trajo este otro mural de, de un t-rex, una pata a escala real, una réplica de una pata de t-rex, este, tamaño real, perdón. Ese también fue lo que se trajo, se, por parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, se puso un péndulo también, que ellos, este, participaron en una convocatoria, lo ganaron y su proyecto lo pusieron, lo pudieron ejercer y lo dejaron aquí en la, en la rodadora. También hicimos lo que es una ventana al infinito, que es una exposición donde tenemos fragmentos de meteoritos y también dentro de las renovaciones se instaló aquí lo, lo que es la esfera de la ciencia, que en otros lados le llaman como la casa de la Tierra, que es como un globo terráqueo donde se proyecta y podemos conocer un poquito más del planeta, del sistema solar, de la luna, del sol y también próximamente, pues, del calentamiento global, de los, este, maremotos, tsunamis y de todo lo que envuelve a la Tierra. Bueno, el mini super también fue de las cosas que se remodeló, pues, son muchísimas cosas, este, las que, las que fueron cambiando, todavía nos siguen, seguimos renovando, de hecho, próximamente el 8 de abril vamos a abrir nuestra segunda fase, que ahora ya que, que creemos que el, que eso del semáforo verde va a permanecer más, este, podemos ya abrir un poquito más de, de actividades, que ahora sí, si a ustedes les gusta la radio, la televisión, si extrañan las burbujas, este, la, la pared de, de pixeles que tenemos y todo eso, ya las vamos a, a poder volver a abrir para, este, pues, pues, poder seguir fortaleciendo y que poco a poco vaya estando al 100% el museo. Es todo un reto porque, tristemente, ahora sí que, como todos necesitamos, este, el apoyo económico, entonces también dentro de las posibilidades como vamos haciendo estas renovaciones. O sea que, eh, durante la pandemia, ¿qué porcentaje de las áreas estuvieron abiertas? Durante la pandemia, el museo duró un año, un año y medio cerrado. O sea, no, no teníamos nada abierto. Después de lo de la vacuna, hasta septiembre del año pasado, final de septiembre, abrimos la primera fase y de las 120 exhibiciones que teníamos, abrimos alrededor de 70. Fue lo que, lo que teníamos abierto de, de, de exhibiciones. Sin embargo, se pusieron más talleres, este, se pusieron más actividades también para fortalecer toda esta falta de las exhibiciones que, porque se tocan mucho, porque era, este, difícil guardar la distancia o porque era la manipulación de objetos entre varias personas. Por eso también esas exhibiciones no se pudieron abrir desde el principio. En una entrevista pasada, nos habían comentado que utilizaban un dispositivo como, como una especie de candado, ¿no? Sí. Que necesitaba que, que te hubiera sanitizado. ¿Todavía lo están utilizando? Sí, ya, ya últimamente ya los visitantes ya no, este, este, lo podemos prestar a, a solicitud de cada uno de los visitantes. Y ahorita como que ya están más confiados, ya se, ya confían más en ponerse antibacteriales más seguido. Pero sí tenemos todavía este dispositivo que nosotros le, le llamamos Helpie. Realmente no sabemos cuál es el nombre real del dispositivo, pero es como un llaverito, este, con una punta de goma que donde se pueden tocar los, los botones y tiene un ganchito para abrir y cerrar puertas. Entonces, también este, se está utilizando mucho. Ahorita ya la gente ya no lo utiliza tanto después de que ya la mayoría tiene el refuerzo a la tercera vacuna. Sin embargo, aquí lo seguimos teniendo, este, seguimos contando con las medidas del uso de cubrebocas en todo momento durante tu recorrido. También lo de la sana distancia, este, también nuestro aforo lo, no, todavía, a pesar de que esto es en verde, todavía no lo tenemos al 100%, que la ventaja de ser el segundo museo interactivo más grande de la República Mexicana, pues nos hace que el aforo sea muy, muy grande también. Entonces, este, los porcentajes ahí todavía no nos afectan tanto, pero sí estamos cuidando todavía estas medidas de seguridad. Hace poquito tuvimos una expo de artesanos y también ahí, este, tratamos de cuidar mucho el aforo, este, de hecho había, si les tocó venir, les tocó hacer fila, esperamos que hayan comprendido esta situación y que hayan tenido la paciencia, porque ahora sí era como en los antros o cosas así de que salen 10 y entran 10. Entonces, este, no es por pobres de los que les tocó en el área de operaciones, porque, pues la gente sí se molestaba y todo, pero pues realmente lo hacíamos por el bienestar de todos y pues para cuidarnos todos. Ah, ok. Y para acudir a ver las instalaciones, las exposiciones, ¿se tiene que hacer cita o ya puede ser en ventanilla el que vaya llegando? Sí, ahorita lo estamos haciendo a través de la taquilla. Ahorita no, este, a menos que sea una, por ejemplo, una visita escolar o sea un grupo como de Scouts, un grupo de alguna iglesia, de algún centro religioso, grupos ya muy grandes, ahí sí les recomendamos que lo hagan a través de una, una reservación, cuando ya son grupos muy grandes, pero si ustedes vienen en familia, no, no necesitan registrarse, no necesitan comprar los boletos previamente, llegan a taquilla y aquí se les venden los, los accesos. Sí hemos, este, tenido eso de que sí de repente tenemos que parar, no para, no porque ya no podemos dejar entrar, sino porque la gente todavía está en el primer sector del museo, entonces cuando veamos que se va despejando, ya dejamos entrar a más gente, pero realmente los tiempos de espera no pasan de cinco, diez minutos, este, y a veces llegan directo a la taquilla y ya se van directo al, al, al museo. Sí, con respecto a la cuota de recuperación, o sea, la, la entrada, ¿verdad? Estamos hablando de cuánto cuesta la entrada, ¿hay algún descuento para alguna edad? Sí, ahorita, este, tenemos el acceso general es de ochenta y nueve pesos, que es a partir de los tres años, a partir de los tres años ya seas niño, adulto, abuelito, este, todos pagan lo, lo mismo, por esto tienes acceso a los talleres, a las exhibiciones, ahorita tenemos la promoción de que si eres en, en sábado, o domingo, eres de los primeros quinientos que llegan, van a tener aparte la función de cine tres de gratis también, y este, dentro de las promociones que manejamos, por ejemplo, a los adultos mayores, les tenemos un precio especial presentando la, la INAPAN, les damos un diez por ciento de descuento, y también algo muy padre es de que si, por ejemplo, cumples años esta semana, ya sea, si vienes el sábado y cumples años el sábado, o siete días antes, o siete días después de, de la fecha de tu visita, nosotros te vamos a, a invitar la entrada entonces tú nada más llegas, nos enseñas una credencial, el acta de nacimiento, este, puede ser una foto donde diga la fecha de nacimiento, y vas a entrar totalmente gratis, como nosotros, es nuestro regalo de cumpleaños que le vamos a dar al, al visitante, entonces son dentro de las promociones, y también tenemos un paquete familiar, si compras cuatro entradas, te va a salir alrededor de, este, trescientos, trescientos sesenta pesos, y nosotros ahorita tenemos el paquete familiar en trescientos cinco, que son cuatro entradas, cuatro accesos, a todas las exhibiciones. Ah, pues está muy, muy estimulante, ¿no? Para que los niños ahí festejen con sus amigos, ahorita que, pues que ya hay un poquito más de, de libertad, ¿no? De convivencia, y que pueden acudir en grupo a, a estas instalaciones. Sí, de, de hecho, también contamos con el servicio de las fiestas de cumpleaños, pero eso sí es por reservación, pero acá, por ejemplo, si, digamos, es mi cumpleaños, yo lo quiero festejar, de incluso puedes introducir un pastel, lo dejas en paquetería mientras haces tu recorrido, a la hora de comida, pasas por ahí, te lo llevas al área de, de concesiones, lo puedes partir, ya nada más, este, los alimentos sí se tienen que, este, comprar los que, los que venden ahí nuestros, eh, nuestros, los, los aliados que están ahí en concesiones, y, pero incluso si, si quieres festejar tu cumpleaños, festejar un pastelito, por nosotros no hay ningún problema. Ah, pues muy bien, para que, pues la gente sepa, ¿no? Que, que pueden acudir, pues, hacer el recorrido que es tan instructivo, ¿no? Que, que, que tiene muchas, mucho contenido, de las exposiciones, ¿cuál han sido las más visitadas ahí en la rodadora? Mira, las que tienen más, este, tráfico, han sido definitivamente el domo de paleontología, y la verdad que nos, nos acaba de llegar una réplica de un, este, de un, ¿no? Dinosaurio volador, este, es como un pterodáctilo, yo no me acuerdo cuál es el, 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 el nombre, pues es un, como un tiro, un pterodáctilo, un pterodáctilo, ya lo tenemos, este, pterodáctilo, perdón, este, ya lo tenemos colgado, este, y pues ahí les encanta, los niños en el arenero, hay un triceratops, al cual se pueden subir y tomarse una foto dentro de él, pero los niños duran en, o sea, para sacarlos del arenero es muy, muy, muy difícil, también entre la gente que, que es este, más grande, les gusta mucho lo que es la esfera de la ciencia, ver esta proyección del planeta, también otra de las exhibiciones que, no entiendo por qué, pero a las mamás, es una de las que más les gusta, es el mini super, digo, pues se la mantienen cada semana yendo al super, y luego todavía vienen aquí, y se, les, les encanta andar con el, con el carrito comprando, y en el, en el mini super, y este, pues serían de las exhibiciones que, que más les gusten, tenemos más, tenemos, ah, zona veterinaria también, que es donde tenemos a los animalitos, y está, por lo regular, un veterinario, o un estudiante de, de, de veterinaria, con hurones, este, erizos, serpientes, liebres, perritos de la pradera, donde los niños lo pueden tocar, pero también les explica la importancia de cómo cuidar a las mascotas, y les hablan un poquito de la vida de cada uno de estos animalitos. Ese, no me había tocado, conocer esa, esa parte, entonces, es una de las nuevas, exposiciones, por así decir. Sí, se, se adecuó, antes este, ya, ya lo teníamos, pero ahora es un poquito más, ahora sí que pueden interactuar más con esta área, este, y antes había un rodeo, y ahora tenemos gente especializada en, en el área de veterinaria, que si hay alguna pregunta que le surca al, al visitante, pues las, se las pueda responder a alguien profesional de, de este campo. Interesante, sí, sí está, pues es una experiencia muy bonita para que los niños puedan, tocar, ¿no? Este, este tipo de, de animales. Sí, este, la verdad es, es, está muy, muy padre, y hablando de animales, por ejemplo, también hay otro que se llama zona labor, eh, Explora Lab, perdón, es este, Explora Lab, y en este, en este laboratorio, eh, se manejan más lo que son los insectos, de hecho, ahorita tenemos las cucarachas de Madagascar, que han sido todo un hit, mucha, mucha gente hace la misma cara con las, con las cucarachas de, de Madagascar, este, pero son, no son como las cucarachas americanas que, que salen aquí del genaje y todo eso, sino son cucarachas, este, más limpias y todo, pero te hablan también de que todo ser vivo, aquí en el planeta, así por más, este, ansias que nos dé ese ser vivo, tiene una función específica, de hecho, gracias a las cucarachas, nuestro planeta está libre de, de heces, entonces no andamos caminando sobre heces en, en nuestra vida diaria. Jonathan, vamos a un corte y regresamos en un minuto. Sí, recuerdo cuando, eh, me tocó, eh, agarrar las cucarachas allá en México, en el, en el papalote. Ajá. Y pues, con el solo hecho de nombrar que es una cucaracha, sea de donde sea, pues ya, la, la reacción, es muy. Sí, hace poquito las, las llevamos a un programa de televisión, y uno de los conductores, ni siquiera los conductores, uno de los conductores, no la quiso agarrar así, dijo, no, 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 se paró y se levantó y se fue mejor, pero sí, o sea, es más, me hace la ansia porque sí, al principio yo también batallaba para, para agarrarlas, este, cuando te caminan y todo, eh, y aparte estas cucarachas, pues no se sienten como las, las cucarachas americanas, sino que estas, tienen como unos aguijones aquí, que se van, que te los encajan así en la piel, entonces todavía se siente un poquito más, no lastiman, no te dejan marca ni nada, pero, pues es otro tipo de, de cucarachas, es otro tipo de ser vivo, y pues más que nada es explicar esto, que todo ser vivo tiene una función en nuestro planeta. Sí, claro, eh, pues sí, es muy importante, con este, estos dos años, ¿verdad? en donde muchos niños pequeños, han permanecido tanto tiempo en casa, eh, les falta precisamente adquirir, eh, sensibilidad, eh, como, y que, que bueno, ¿no? Que tengan en la rodadora, esta, estas experiencias, para que los niños, pues sí vayan aprendiendo, y vayan conociendo más, el ambiente que los rodea. Sí, de hecho, es, es algo importante a través de, o sea, de pequeños seres como las cucarachas, o incluso también sobre las plantas, eh, pues cuidar y respetar el medio ambiente, porque muchas veces dicen, ¿qué mundo le vamos a dejar a los hijos? Pero realmente, ¿qué hijos les estamos dejando al, al mundo? Entonces, también que, que respeten, que sepan que, este hogar es donde vamos a, donde vivimos todos, este, y que tenemos que aprender y respetar, cada, cada ser vivo que hay en el, en el planeta, este, ahora sí, por más chiquito que sea, por más grande que sea, por más feo, por más viscoso que sea, pues tiene una función que realmente, pues al final de cuentas, nos va a beneficiar a nosotros. Entonces, este, y aparte, bien lo dices, ahorita hay niños que, que la convivencia social no, no la, no la han vivido por lo de la pandemia, este, aquí hemos platicado que, incluso hay niños que ya no se acuerdan, lo que es salir sin un cubrebocas, entonces, este, pues hay que irnos adaptando, y también, este, nosotros, por ejemplo, tenemos mucha admiración con los profesores, que llevaban primer grado, en, en línea, que dices, como un niño, le vas a enseñar a leer, a través de una computadora, y todo eso, si todavía no tiene, el conocimiento, o no tiene la familiaridad, de, de las letras, de las palabras, de los números, entonces, si es un reto ahorita, después de la pandemia, y la verdad, este, pues ahora sí que, son cosas que nos, ayudan a evolucionar, a seguir cambiando, y adaptarnos a, a, todas estas, este, nuevas tecnologías que tenemos, y esa también ha sido una gran ventaja, porque por ejemplo, hace años que hubo una pesta negra, pues no había esta posibilidad de, la comunicación a través de computadoras, de celulares, este, que nos ayudan mucho ahorita, y de la tecnología, y antes pues era de, quedarse en la casa, y te quedas en la casa, y ni siquiera saber, qué es lo que está pasando en el mundo. Sí, claro, pues es una, una herramienta muy útil, ¿verdad? Siempre y cuando, pues la conectividad, y los medios, sean, más democráticos, ¿no? o sea, lo ideal, sabemos que, ha sido muy difícil para muchas familias, tener ese acceso, ¿verdad? A estas herramientas, pero pues bueno, se sigue trabajando, pues, para esas instituciones, y claro, pues que la rodadora, trata de, de poner todas las experiencias, al, al visitante, ¿no? a que aprovechen las familias, a, a ir a la rodadora, para que conozcan precisamente, pues, todas estas opciones que tienen, opciones educativas. Ahora, para esta temporada de, de semana santa, ¿tienen algo preparado, algo especial? Sí, este, como te comentaba, pues, estamos para abrir nuestra segunda fase, del, del museo, eh, nos estamos, este, preparando, estamos trabajando realmente, porque ya, ahora sí que después de, dos años, este, pues no, no pudimos vivir una, todo esto empezó, de hecho, poquito antes de la semana santa, que ahorita, hasta andan circulando los memes de, y esta semana santa, si va a durar quince días, o va a durar dos años también, entonces, eh, después de, de dos años, en que vamos a poder abrir otra vez, en estas fechas, si tenemos muchas cosas preparadas, este, tenemos, ahora sí que va a estar, queremos tener una nueva película, en nuestra sala de cine 3D, también vamos a tener, este, la reapertura de lo que es, el estudio de televisión, eh, la cabina de radio, vamos a tener, este, exhibiciones nuevas, este, donde de, la luz, la luz, y la iluminación juega un papel muy, muy importante, este, también vamos a tener todo eso, y por, y en semanas, ahorita nomás estamos abriendo, viernes, sábado y domingo, durante las vacaciones, vamos a agregar el jueves, para que puedan venir desde el jueves, que sabemos que la mayoría de la gente, a partir del jueves santo, es cuando salen de, de vacaciones, entonces vamos a abrir jueves, viernes, sábado y domingo, y el domingo de Pascua, este, vamos a estar abiertos, y de hecho, ya estamos adquiriendo todos estos huevos de Pascua, con, con algunos premios que les vamos a tener, que vamos a esconder por todo el museo, vamos a tener alrededor de mil huevos de Pascua, que vamos a estar escondiendo, en el museo, para que, también si, si, por alguna otra razón, no pueden ir al, al Chamizal, al Parque Central, a festejar la Pascua, pues pueden venir aquí, que es un lugar cerrado, que es un lugar, este, climatizado, también a, a celebrar la Pascua, con, este, lleno de conocimiento, y luego, aparte de abril, también viene con otra, con otra sorpresa, vamos a tener el Super Día del Niño, el, este, el 30 de abril y primero de mayo, donde vamos a llenar el Museo de Superhéroes, a más no poder, y a todos nuestros visitantes, también los vamos a convertir en superhéroes, esta dinámica la hicimos en el 2018, si no me equivoco, este, y era increíble ver, por ejemplo, a todas las abuelitas, con su tiara de la Mujer Maravilla, a todos los papás, con su antifaz de Batman, con su capa de Superman, con su escudo del Capitán América, entonces, vamos a volver a tener todos estos talleres, este, para el 30 de abril y el primero de mayo, donde vamos a celebrar, no el Día del Niño, sino el Super Día del Niño. Uy, está muy interesante, ¿no? Para que todos participen, no sé qué, cada quien puede ir con su vestimenta, o ahí mismo la elaboran en el museo. Sí, en, nosotros, o sea, pueden venir con su disfraz, pueden venir con su disfraz de superhéroes, superhéroes, pueden traer, este, nos tocaba ver familias a todos, con su playera de Superman, pero aquí vamos a tener un taller especial, donde ustedes van a elegir uno de esos equipos, y, este, aquí van a poder hacer su escudo del Capitán América, o su antifaz de Batman, o su capa de, de Superman, o también las, la, la tiara y la, los brazaletes de la Mujer Maravilla, y en esta ocasión vamos a, 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 adherir a otra heroína, que ahorita ha estado muy, muy de moda, que es Wanda, este, que acaba de tener su serie y todo, entonces también van a tener su, su tiara de Wanda, que es una tiara roja, entonces, este, pues es, es, es muy divertido, es muy padre, porque nosotros no solamente, como lo decíamos en un principio, no nos enfocamos nada más en los niños pequeños, que sean los que se divierten, y haga el taller, sino aquí, lo que nos interesa es que el papá está enseguida del niño, haciendo el mismo taller, y que el papá también se divierta como niño. Ok, para que tomen nota, verdad, que el próximo treinta de abril, aunque dices que van a iniciar desde el jueves. El ocho de mayo, el ocho de abril, es cuando iniciamos nuestra segunda fase, y en Semana Santa, es cuando vamos a abrir jueves, viernes, sábado y domingo. Para el día del niño, el treinta de abril cae en sábado, pero vamos a estar festejando, digo, pero nosotros también abrimos el viernes, posiblemente el jueves, todavía no, no saben, pero si el viernes veintinueve, el sábado treinta de abril, y el domingo primero de mayo, aunque es festivo, sí vamos a estar nosotros operando. Y hay que hacer, no hay que hacer cita, o sea, conforme van llegando. Sí, posiblemente hagamos una pre-venta, todavía no estamos seguros, también queremos que se acerque un poquito más la fecha, para ver las cuestiones del semáforo, pero igual pueden llegar a la taquilla. Nosotros ahorita podemos introducir hasta mil quinientas personas simultáneas, ya que nuestra capacidad es de tres mil, entonces es la ventaja de ser un espacio muy grande, entonces sí es, sí muy difícil, este, va a ocurrir el caso en que hayan las mil quinientas personas simultáneas, porque hay público que viene a las once de la mañana, pero a las tres, cuatro de la tarde ya se está retirando, y por ejemplo llegan los de las dos de la tarde, tres, cuatro, hemos tenido público que llega hasta incluso a las cinco o seis de la tarde, aunque lo ideal es que lleguen temprano para que puedan disfrutar de todas las actividades, pero sí, ahorita hasta el momento pueden comprar su boleto en taquilla, ya después les daremos la noticia si hacemos pre-venta o no, pero para este super día del niño. Esta, la pre-venta nada más la llegamos a hacer en el día mágico del museo, que fue una, es un encendido al árbol navideño, que lo hicimos con la temática de Harry Potter, y ahí sí tuvimos que hacer pre-venta, e incluso tuvimos que extenderlo otro fin de semana, porque la capacidad era de dos mil personas en aquella ocasión, y teníamos seis mil personas queriendo entrar, entonces lo que hicimos fue hacerlo ese día, pero en ese momento tomamos la decisión, y quince días después volvemos a hacer la actividad sábado y domingo, para que todos pudieran ser partícipes de ellas. Entonces, ¿qué horario se manejan cuando está abierto al público? Ahorita estamos manejando el viernes de nueve de la mañana a cinco de la tarde, y sábados y domingos de once de la mañana a siete de la tarde. Algo que nos preguntan mucho es de, oigan, y este, en muchos lugares, desde que te dicen, bueno, puedes estar aquí nada más dos horas, por la pandemia, nosotros no, nosotros si llegas a las once de la mañana, te puedes retirar, este, si quieres a las siete de la tarde, e incluso si sales del museo, siempre y cuando traigas tu pulsera, puedes regresar y volver a entrar al museo. ¿Y ahí, tienen contemplado también algún evento, así para adultos, enfocado en adultos? Estamos, este más bien sería, pero para verano, estamos, este, queremos volver a hacer las noches de museo, que es este, abrir a partir de las seis de la tarde, cerrar a las once de la noche, en donde los, los adultos puedan venir y disfrutar de las actividades. En su momento hicimos, les poníamos temáticas también, tuvimos la noche retro, este, que aparte de las exhibiciones, les teníamos un espectáculo musical, en este, en esta ocasión fue música de los ochentas y los setentas, que nuestro patio central se convirtió en una pista de baile, este, y estuvo muy, muy padre, después tuvimos la noche del divo, que fue dedicada a Juan Gabriel, y también tuvimos una noche de mente, que era exhibiciones, que ahora sí jugaban con nuestra mente, y como la ciencia te explica algunas cosas, que parecieran no tener explicación, y también, este, pues podían tomarse un vinito, podían tomarse una cervecita en el patio central, y mientras escuchaban de música, pero lo que nos ha gustado es que, al principio, todos venían a la fiesta, pero ya en la última que tuvimos, ya venían más a las actividades, y ya hasta el último es cuando salían a, ya nada más como a, a descansar un ratito, este, antes de retirarse, ya salían a nuestro patio central a, a probar el vino, pero lo que nos gustó es eso, que ya venían más, hacia lo que era la actividad interactiva y educativa, que a lo que era la fiesta o el baile. Y eso dices que, que lo estuvieron haciendo en ver, en verano, ¿verdad? Sí, este, este por lo regular lo hacemos el verano, como lo hacemos en un espacio abierto, pues procuramos que el clima sea, este, adecuado en la nochecita, que no esté haciendo mucho frío, tenemos los ventiladores por aquello del calor, entonces, este, pues sí, esperen ahí noticias en, en verano, posiblemente en junio, julio, empezamos a hacer estas noches de música, antes hacíamos nada más una por año, este año sí queremos hacer, varias, este, noches de museo. Sí, porque, pues hace falta, los espacios, o sea, se necesitan espacios, en donde, pues sí, se estimule la convivencia, y sobre todo, pues aquí se aprovecha el conocimiento, ¿no? Toda la parte cultural, sí es muy necesaria, y créeme que toda la gente está así, solo, de hecho, a un corte, perdón, un corte y regresamos en un par de minutos. Ok. Gracias, tranquilo, gracias. Mientras estamos en el, en el corte, ¿verdad? En el radio, las pocas actividades que, que se dieron meses atrás, ¿verdad? con, con los semáforos naranja y semáforos rojos, y claro que la gente está deseosísima de, de salir, de, de ver, o, a tener otras experiencias, ¿verdad? Es, es, es loco, ¿verdad? Sí, nosotros lo notamos ahora con la exposición esta de, de artesanos que tuvimos aquí en el museo, este, vinieron alrededor de 26 mil personas en cuatro días, o sea, la gente sí, sí, sí está deseosa de, de, de más eventos, de más lugares donde ir, este, y sobre todo que haya una convivencia familiar, porque hay unos que son o solo para adultos, o hay otros que son meramente para niños, o para grupos específicos de cierta edad, y pues este tipo de eventos como las expos, como el Museo de la Rodadora, este, los festivales y todo eso, pues sí es lo que está pidiendo ahorita la, la gente. Yo creo que ya muchos de nosotros extrañamos volver a ir a un concierto, por ejemplo, este, o simplemente ir a, a un lugar, este, como Arte en el Parque, que es uno de, de nuestros, nosotros lo decimos como nuestro primo, nuestro, este, uno de nuestros primos mayores, entonces la gente sí está deseosa de estos, de estos espacios, de estos lugares, y más que nada, pues ahora sí que, que a, a respirar aire otra vez, este, en el exterior. Bueno, ya regresamos al aire, y pues, comentaba Jonathan, verdad, de que, pues está proyectado, para verano, ojalá que el semáforo, pues se continúe, y nosotros mantenemos, verdad, las medidas del uso del cubrebocas, el lavado de manos, el respetar la, sana distancia, este, pues que se puedan, y se logren, verdad, estos eventos para, pues para el bienestar mental, y social, de toda, de toda la comunidad juarense. Y ya, ya necesitamos esta, esta convivencia, esta, el salir a, a espacios abiertos, espacios cerrados, escuchar la música, ver eventos culturales, artísticos, este, científicos también, conferencias, pláticas, ya, ya, ya estamos deseosos de, de, de todo esto, y más que nada, pues ya, dos años, ya, yo creo que estamos cumpliendo ahorita, exactamente dos años, que inició esto de la, de la pandemia, y también recuerden, pues que todo está dentro de nuestras manos, como dices, hay que, hay que bajar la guardia, sobre todo ahora que viene todo este, de Semana Santa, que son cuando se dan malos contagios, que es lo que nos pasó en diciembre, este, con los festejos de Navidad, y en, no, que en enero yo creo que fue, nunca habíamos visto una propagación tan rápida de, de, de algún virus como lo fue el COVID en el, en el mes de enero, entonces también queda de nosotros cuidarnos, ¿para qué? Para que los espacios como la Rora, podamos seguir ofreciendo, este, actividades al, al público, y que todos podamos disfrutar, tristemente, hay museos, como el Planetario Alfa en Monterrey, que era un museo que tenía muchísimo tiempo, que en la pandemia tuvo que cerrar, entonces ahí sí, también depende de nosotros, yo creo que muchos espacios interactivos, muchos museos, a lo mejor ya no soportaríamos, otro año cerrados, porque como todos, pues también necesita de este recurso económico, también necesita de, de, de este apoyo, que por eso tiene una, muchas veces nos preguntan, ¿por qué tienen una cuota de recuperación? ¿Qué nuestro objetivo es llevar? Pues sí, sí, nuestro objetivo es, este, llevar la ciencia, empaparlos con la semilla del conocimiento y todo, pero, este, pues, somos una asociación civil, este, no somos gubernamental, y necesitamos el ingreso que, que entre a través de taquilla, de nuestra dulcería, de nuestra tienda, de, de a través de los servicios de fiestas infantiles, de, de eventos que hacemos aquí, para poder seguir llevando toda esta semilla al conocimiento de los cuarenses, realmente estamos por debajo de, de muchos, o sea, por el, debajo del costo de entrada de muchos museos interactivos en, en otras partes de México, no se diga en Estados Unidos, yo creo que los más baratos en Estados Unidos son alrededor de 20 dólares, que son como 400 pesos de nosotros, entonces, este, pues sí, nosotros nada más les pedimos que nos cuidemos, para que no se propague otra vez todo este virus, y nos obligue a cerrar nuevamente, entonces, pues bien, ese buena santa, si hay que salir, ya, este, ya va avanzando hasta la vacuna, pero también, pues no bajar la guardia, es muy importante no, no bajar la guardia, este, y así podamos nosotros, pues poderles traer más exhibiciones temporales, estamos buscando con otros museos como Experimentum de la Ciudad de México, que nos preste algunas exhibiciones para traernos las acá a Juárez, estamos trabajando ahora sí de, hemos visto que la gente cada vez nos pide más y más dinosaurios, entonces, próximamente, este, si todo va avanzando como queremos, y esto del semáforo no nos, este, atrasa el trabajo, pues próximamente vamos a tener ahí unos dinosaurios con movimiento y todo, entonces, para que nos ayuden cuidándose, este, nosotros tenemos muchas ganas de, de seguir sembrando todo este conocimiento, de seguirles traiendo cosas que los impresionen, que, que les guste, que nos ayude a ser mejores ciudadanos, pero para esto necesitamos todo el apoyo de, de, de la sociedad también. Jonathan, qué bueno que comentaste esto de la cuota de recuperación, porque, pues si la, las personas generalmente no tienen conciencia, el costo que implica, el mantenimiento, el mantenimiento de las instalaciones, los materiales para, para que los niños interactúen, pues si el, los convenios y traslados de, de las exposiciones que, que les pueden llegar a, a prestar, ¿no? O donar, no sé, pero sí, sí es importante, ¿verdad? Porque la rodadora, pues es, es de la, de la sociedad cuarense, y, y sirve a la sociedad cuarense, y pues igual necesita de la sociedad para mantenerse. Sí, de hecho para mantenerlo al primer nivel, nos dicen, este, que se quedan asombrados, porque siempre lo ven limpio, por ejemplo, siempre lo ven, este, las paredes cuidadas y todo eso, cada lunes se le tiene que dar un mantenimiento, cada lunes se pintan las paredes, este, y nosotros que tenemos, nuestra mayoría de las paredes son blancas, este, pues se ensucian, a veces nada más ponemos la mano así, y ya la, la manchamos, cosas así, imagínense, a veces, este, nos pesa lo que gastamos de luz, lo que tenemos que pagar de luz en una casa, imagínense en un edificio como la Rora, que son 32 mil metros cuadrados, toda la, la, la energía que ocupa el, el museo, que, que pues también tenemos que nosotros absorber el gasto, aparte de que todo el material, desde el papel de baño, desde las hojas con las que hacemos los talleres, la pintura de las exhibiciones, que si alguna exhibición se descompone, tienes que, este, comprar pases, digo, piezas que no son, este, muy económicas, pero tienes que mantenerlo, no hemos sabido nosotros como le hemos hecho, pero, este, hay algo muy grande que nos sigue moviendo, hay personas muy nobles, hay personas, hay superhéroes anónimos que nos están apoyando también, entonces, este, pues ahora sí que todo esto es, es, es un esfuerzo muy, muy grande que se ha hecho a lo largo de estos casi nueve años que lleva el museo, y aparte nueve años antes de que abriera el museo también todo este trabajo que se, que se va realizando, y por eso para nosotros es importante tu visita, o sea, los 89 pesos que estás dando con tu visita, son para que el museo siga avanzando, para que el museo se siga manteniendo de primer nivel, y para que toda la gente que venga de Juárez, que nos, digo, que venga fuera de, de Ciudad Juárez nos digan, no manches, está increíble este museo, es mejor que los del DF, es mejor que el de Phoenix, es mejor que el de otros lados, no le pide a un museo, este nada, a algún museo interactivo en Nueva York, en Los Ángeles, entonces, eso no solamente habla bien de un espacio interactivo, no solamente habla bien de los colaboradores que trabajamos aquí en la robra, sino que habla bien de una ciudad, de una comunidad, y pues saben que Juárez hemos tenido nubes grises a cada rato, entonces, este tipo de noticias, pues creo que es lo que nosotros queremos que la gente sepa realmente que es Ciudad Juárez, más allá de todas las nubes grises, que eso es un 20% de lo que es la ciudad, o sea que ese 80% brille, que es la nobleza de cada uno de los juarenses, y la riqueza así tanto natural como social, como este de la misma comunidad, tenemos para exportar al mundo. Y pues, sí, este, como bien dices, ¿verdad? Habla, el museo, lo que la ciudad ofrece a tus habitantes, pues habla por ella misma, ¿no? Sí, de hecho ahorita están muy orgullosos, porque viene mucha gente de El Paso, viene mucha gente de Estados Unidos, ahora que fue Spring Break, este, el viernes pasado tuvimos mucha visita de, de, del vecino país, y no solamente de aquí de El Paso, sino de otras ciudades, que a lo mejor venían a visitar a sus familias aquí en Juárez, o en El Paso, pero ya se dan la oportunidad de, de venir aquí al, al museo, y que esto habla también de que, a lo mejor si no somos la mejor ciudad en, en seguridad, pero poco a poco también van cambiando las cosas, y que se atrevan, y que les dé oportunidad de descubrir todas estas, estas noblezas que tiene nuestra ciudad para ellos. Bueno, pues quiero aprovechar también para recordarles a los radioescuchos, y a todos los que nos están viendo, ¿verdad? En redes sociales, que pues en UTECH, ese es el propósito, ¿verdad? Promocionar a todos estos espacios, esta oferta, de conocimiento, para que puedan, pues sí, hacer uso de ella, utilizar, interactuar con, con todas estas organizaciones, y pues así, también quiero informarles, ¿verdad? Que, que en UTECH, pues también está, Mail Robotics, que está ahorita, promocionando un curso, de Arma, tu robot, es un curso en línea, y para mayor información, pueden comunicarse por WhatsApp, al 656-215-1067, también tienen un curso de AutoCAD, que es en línea, el teléfono del WhatsApp, es el 656-215-1067, y el curso de Energía Solar, pueden comunicarse al 656-1808-094, el Centro de Estudios Industria 4.0, también tiene su curso de, robótica para niños, de preescolar, con robots, de nivel preescolar, nivel escolar, y secundaria, el WhatsApp, para informes, es el 656-199-8534, y pues así tenemos algunos cursos, pues aquí la robadora, que está ahorita en su espacio estelar, ¿verdad? Para que acudan aquí a Ventanilla, y se inscriban, hagan su cita, los que sean en grupos grandes, y pues si no, que entren toda la familia, ¿verdad? Para que se divierta, y conozca más, de lo que tenemos aquí, en Ciudad Juárez. Y de hecho, para que puedan estar pendiente, de todas las actividades que hacemos, esperamos retomar otra vez, estos campamentos, estos cursos, actividades que hacemos especiales, síganos en nuestras redes sociales, nos pueden seguir en Facebook, nos pueden seguir en Instagram, nos pueden seguir en TikTok, también meterse a la página, la robadora, que es www.larroadora.org, ahí también nos pueden seguir, para que se den cuenta, de todas las cosas nuevas, que tenemos, o las cosas que estamos realizando, incluso también, para todos estos programas sociales, que mucha gente no sabe, que estamos haciendo la robadora, como lo es el patrocinio escolar, que niños de zonas vulnerables, y de bajos recursos, pueden venir gratis al museo, sin ningún costo para ellos, entonces, pues síganos en nuestras redes sociales, y nos ayudan mucho, compartiendo lo que publicamos, a veces compartimos, que hoy que se celebra, datos curiosos, cosas importantes, también compartimos, de otras instituciones, que tienen la misma misión, aquí en Ciudad de Juárez, que nosotros, así como lo es UTEX, y así como cada uno, de estos proyectos, que estuviste mencionando, y pues que los apoyen, porque al fin de cuentas, como les digo, no habla bien de una institución, habla bien de nuestra ciudad. Y que bueno, que la rodadora, tenga gente tan entusiasta, como tú, transmite mucha energía positiva, y pues todo se refleja, en los colaboradores, ¿no? También, otra pregunta, que quería hacerte, ya por último, antes de despedirnos, es de que, van a aceptar, ustedes, chicos, para que hagan, su servicio social, ¿cómo van a trabajar? Sí, ahorita ya, este, tenemos una generación de ROYs, que son los que, hacen su servicio social, también tenemos estudiantes, que hacen las prácticas, profesionales, aquí con nosotros, entonces, si nos siguen, en nuestras redes sociales, ahora sí, principalmente en Facebook, ahí lanzamos, cada cuando tenemos, la convocatoria, para realizar el servicio, y también, a través de la página, en donde dice, ayuda al museo, ahí viene lo del servicio social, ahí en un formatito, les pueden escribir, y en cuanto empiece, la convocatoria, ya se les va a estar marcando, este, hablando para que vengan, y, y, y sean parte de, de los ROYs, este programa, más allá de que, hagan su servicio social, aquí con nosotros, y, y regresen algo a la comunidad, es algo que les va a ayudar, ¿por qué? porque les damos las herramientas, a través de capacitaciones, sobre el trabajo profesional, sobre el liderazgo, sobre la expresión no verbal, sobre una mejor comunicación, este, sobre la autoconfianza, este, también les ayudamos, a descubrir sus talentos, y eso va dirigido, a estudiantes, ya sea preparatoria, porque hay algunas preparatorias, que también les piden, el servicio social, y universidades, ya sea, la UACJ, la UACH, el Tecnológico de Ciudad Juárez, la UTCJ, este, y muchas otras universidades, que también están trabajando a la mano con nosotros, para que sus alumnos puedan hacer su servicio social aquí, este, está muy padre, aparte que van a conocer jóvenes, este, con sus mismas inquietudes, este, de sus mismas edades, y pues, es algo muy, muy padre, de, de, cuando estás en esta, etapa de estudiante, pues conocer gente, que a lo mejor no sabes, que tiene los mismos ideales, que tiene los mismos gustos, que tiene las mismas, este, interés, interés exactamente, entonces, ya saben, si quieren hacer su servicio social con nosotros, se pueden meter a la página, ahí en el apartado donde dice Ayuda al Museo, o bien en Facebook, también nos escriben, y nosotros les pasamos el correo, este, de la persona que, que se encarga del servicio social aquí en la Rora, para que sean Roy, y sean parte de, de, de ese espacio interactivo. Bueno, pues, nos tenemos que despedir, eh, te damos las gracias, Jonathan, a ti, y a todo el equipo de, de la rodadora, gracias por haber participado este jueves, aquí en el programa de, solo negocios radio, en el espacio de UTECH, Monterflex, y pues le recordamos a todos, ¿verdad? Que siempre hay un lugar, en donde pueden aprender, y divertirse, así es que, los esperamos el próximo jueves, con mucho gusto, nos tendremos otro invitado, y pues, más información, donde pueden, aprovechar, para, aprender. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Diana, y a todo el equipo de UTECH, también, por, este, hacernos parte de esto, y pues, sobre todo, porque trabajamos, este, continuamente, y que sigamos así, y pues, todos los radioescuchas, por favor, atiendan todas estas instituciones, todos estos espacios, y realmente, este, pues, es algo que van a disfrutar mucho, y que los va a hacer mejores ciudadanos, también. Bueno, nos vemos, y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.